Bueno, y hoy con un nuevo invitado está con nosotros el doctor Alejo Versesi, que es médico oftalmólogo. El tema de este espacio es glaucoma. Lo vamos a saludar formalmente. ¿Cómo le va, Alejo? Gracias por estar aquí. Buen día, Marcelo. Muchas gracias. El agradecido soy yo por la invitación. Bueno, todos los 11 de marzo se celebra, en realidad se recuerda, el Día Mundial del Glaucoma. En realidad mucho se habla, pero se explica poco. ¿A qué llamamos glaucoma? Glaucoma es una enfermedad crónica que se produce fundamentalmente en el adulto a partir de los 45, 50 años, que puede llegar a producir alteraciones visuales irreversibles. Por eso es importante la prevención del glaucoma. Y una de las maneras de prevenirlas son las campañas de detección, donde los pacientes, las personas, concurren a distintos lugares preestablecidos y se le toma la presión del nervio óptico y se le hace el examen oftalmoscópico del fondo de ojo del nervio óptico. Si el paciente tiene una cifra más elevada de lo habitual, de lo que corresponde, al paciente se le sugiere que consulte al médico estalmólogo para que corrobore si haga el tratamiento si corresponde. ¿Se llama, puede ser, enfermedad silenciosa? Exacto, es una enfermedad silente porque en general no da síntomas. Hablamos del glaucoma crónico simple del adulto, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por tener una hipertensión crónica elevada con un daño del nervio óptico, entre otros factores, multifactorial, y comienza, no da síntomas, es decir, no hay dolor, no hay signos importantes y cuando el paciente tiene síntomas de glaucoma crónico simple, en general ya estamos hablando de un estadio avanzado de la enfermedad. Por eso, el control anual de todo paciente mayor de 45 años que consulte al oftalmólogo es fundamental. Porque el médico estalmólogo le va a tomar la presión, le va a hacer fondo de ojo, aparte de darle los lentes que generalmente consultan por presbicia, que es la pérdida de acomodación, el médico estalmólogo le va a prevenir esta posible enfermedad que dejada a su evolución natural puede llegar a la pérdida irreversible de la visión. Doctor Bercesi, ¿qué tratamientos efectivos existen? Por así yo leía que las gotas, las gotas de los ojos, ¿eso es un tratamiento efectivo realmente? Sí, 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 muy efectivo. Bueno, hay diferentes tipos de gotas. El tratamiento médico se hace con gotas hipotensoras, que hay de diversos fármacos. También se puede utilizar en algunos casos la fotocombulación láser, rayo láser, en algunos tipos de glaucoma. Y cuando el tratamiento, a pesar del tratamiento mayor, con mayor cantidad de drogas, no logra controlar el avance del glaucoma, en estos casos está indicado la cirugía. Sí, 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 la cirugía está indicada cuando a pesar del tratamiento instituido no se logra detener el avance de la enfermedad, el daño del nervio óptico, la disminución del campo visual. En estos casos el oftalmólogo determina la cirugía para tratar en forma definitiva. ¿Y a qué edad es recomendable hacerse un control? Bueno, yo creo que hay un dicho que en nostalmología no hay edad. Es decir, desde el chico que apenas nace hasta, digamos, hasta las postrimerías de la vida, siempre es importante la consulta al oftalmólogo. Pero estamos hablando de un tipo de glaucoma que hace su aparición más frecuente a partir de los 40, 45 años. Que es la edad donde todos sabemos aparece la presbicia, que es la pérdida de la acomodación para lectura de cerca. Muchas veces yo veo pacientes o gente que va directamente a comprar un anteojo por la calle o concurre a una óptica para que le den el lente de cerca y eso puede hacer perder la prevención de una enfermedad como el glaucoma, porque el médico oftalmólogo, aparte de prescribir los anteojos para la presbicia, le va a tomar la presión ocular, le va a realizar el fondo de ojo. Y eso lo hace únicamente el médico oftalmólogo. Y ahí es donde se hace la prevención en el glaucoma. Máxime, teniendo en cuenta, me imagino, ¿no? Que si hay antecedentes familiares, ¿no? Exactamente. Con más razón hay que hacerse controles periódicos. Es un factor de riesgo. Por ejemplo, el antecedente de glaucoma es un factor de riesgo. Hay varios factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que producen mayor incidencia de aparición de glaucoma. Por eso es muy importante los antecedentes. Si una persona tiene antecedentes de glaucoma directos, bueno, yo creo que es un factor de riesgo. No digo que sea determinante y eso, digamos, tiene que tomar más precaución para el tratamiento, para la consulta. Es importante destacar que si no hay un tratamiento adecuado, esto puede derivar en ceguera. Sí. Esto para tomar conciencia, ¿no? Para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, puede derivar en ceguera. Hacer hincapié en esto, ¿no? Sí, sí, porque, como bien decía usted, es una enfermedad que no da síntomas, prácticamente no da síntomas, cuando el paciente, cuando da síntomas, que el paciente toma conciencia que hay algo que falla en la visión, ya es un estadio avanzado de la enfermedad. Uno de los síntomas puede ser visión borrosa, que puede presentar el paciente, digamos. Sí, los síntomas, lo voy a repetir, no son muy, por ejemplo, sí, cambio frecuente de anteojos, que empieza a disminuir, en algunos casos puede dar dolor de algún tipo de cefalea, dolorimiento alrededor de las órbitas. Es decir, no son muchos los síntomas. Por eso lo más importante es la consulta previa cuando no hay síntomas. ¿Las náuseas están ligadas? ¿Pueden estar ligadas? No, no, a esto no produce náusea. No, náusea no. Perfecto. Bueno, doctor, se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente, gracias por la participación aquí en este espacio y, como siempre decimos, las puertas están abiertas. Gracias a ustedes, porque siempre todo lo que sea prevención, siempre, siempre es más barato y mejor y es educación. Seguro, seguro. Muchísimas gracias a usted, Marcelo. Bueno, pasó por este espacio el doctor Alejo Garcesi, médico oftalmólogo. Nosotros continuamos. Gracias.